Toma los palestitos Toma los palestitos O si tomas de metanolide Los palestitos pueden ser más difíciles No se despegue sin ayudar a tu doctor Como su palestito se rechazó o se convierte en un micro ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Le gustan los palestitos? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! Ya, ¿lo quieren más? ¿Eh? Toma Toma ¡Ay! ¡Ya lo quieren más! Luzie Lu hier No dolor No dolor I love